Ciudad UPE es el reflejo de 52 años de trabajo y de historia. Está ubicado en Bosque Real, Huizquilucan, Estado de México. Tendremos distintas rutas para llegar al campus y que existen ahora muchas realidades, muy bien comunicadas y algunos proyectos adicionales de desarrollo. La Universidad Panamericana siempre ha apostado por la calidad y no tanto por la cantidad. No hemos pensado en un crecimiento exponencial. Actualmente tenemos 5.000 alumnos y la idea es llegar en los primeros años a 6.500. Ciudad UPE arrancará en enero de 2021. Esta primera fase contará con espacio para 1.200 alumnos y en este momento vamos al 35% de avance de la obra. Compramos el terreno en 2012 y ahora en 2020-2021 vamos a empezar la operación del nuevo campus. Desde que se compró el terreno habíamos pensado en un proyecto de largo plazo. Las primeras carreras que tendremos en Ciudad UPE son las que se encuentran en Santa Fe. Gobierno, Economía, Business and Management y Derecho. Próximamente anunciaremos otras dos carreras adicionales que comenzarán con el inicio del nuevo campus. A pesar de que es una primera fase y el proyecto está en desarrollo, tendrás todo resuelto como un campus completo. Tendrás gimnasio, cancha de fútbol, cafetería, oratorio, biblioteca, espacios de vida universitaria y salas de convivencia. Me han preguntado si mi SPAC va a cerrar. La respuesta es no. Tendremos dos campus. Algunas carreras de alta demanda estarán en las dos sedes y algunas carreras serán exclusivas de cada campus. Santa Fe, por su parte, continuará como edificio de posgrados. Quiero agradecer especialmente al patronato de la universidad. Gracias al esfuerzo de muchos donantes es que ha sido posible la construcción de este edificio. Estamos muy contentos y orgullosos porque este proyecto es fruto del esfuerzo de 52 años de historia de la Universidad Panamericana. En la UPE lo más importante es la persona y por eso estamos convencidos de que cada alumno es un proyecto de vida. Gracias por confiar en nosotros.